El Señor te está invitando a ti, ahora que empiezas esta etapa de la juventud, te invita a que camines por el lado de los valores, que cada día seas una mejor persona, una mejor hija, una mejor nieta, una mejor prima, una mejor amiga, una mejor estudiante, en el futuro una mejor profesionista. Entonces ese es el camino que quiere Jesús para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!